Saludos a todos mis tubers aficionados al fútbol, y esas neningas lindas que se ponen la camiseta de su club favorito, hoy te voy a dar los pronósticos de mi brujo, basados en la realidad, y tu tienes todo el derecho de estar y no de acuerdo, puedes dejar el comentario que tu quieras, simplemente te quisiera pedir, que cualquiera que sea tu predilección, o tu comentario sea respetuoso, hagamos una comunidad basada en comentarios atinados y bien pensados, sin ofender a nadie, pues es en el respeto, donde se logra la comunidad, bueno arranquemos con lo que me dijo mi brujo, revisamos el primer partido, Tigres-Monterrey, estamos frente a dos escuadras muy competitivas, con los dos, equipos más poderosos en cuanto a plantel y dinero, la lógica indicaría que el que resulte ganador de este encuentro debe llegar a la final, pero como en la liga MX eso no existe, estamos a la expectativa, para mi brujo el Tigres va a eliminar al Monterrey, pues a pesar de que el técnico de los regios realizó una mejor campaña y ya es poseedor de dos títulos, el Tuca Ferretti sabe jugar estas instancias, en las que suele ser muy efectivo, lo único que se desea es que los protagonistas sean los jugadores y no los árbitros, que últimamente les gusta ser los actores principales del juego, marcando penales, expulsando jugadores, se deben limitar a marcar cuando no tengan la mínima duda en una jugada, y ante la duda no marcar nada, hay que demostrar capacidad y no ser tan preferenciales, con una u otra camiseta, Pachuca Santos, los de la comarca lagunera, tenían la oportunidad de ubicarse mejor en la tabla general, la semana pasada ante Chivas, pero jugaron tan marrulleramente, que un penal ante Chivas les costó el partido, si juegan igual denlos por eliminados ante un Pachuca que saldrá con todo en su cancha en el partido de vuelta, el favorito de mi brujo es Pachuca, León Morelia, los leoneses, han perdido la efectividad ofensiva que los caracterizó con Pisi, el flaco Tena ha perdido la brújula de este equipo, que no deja de ser peligroso en su cancha, si Morelia saca un buen resultado en casa le puede complicar las cosas al León, para mi brujo la sorpresa de esta fase es el Morelia, y por último el partido que más despierta el interés de los medios deportivos, por ser el llamado clásico nacional, es el juego entre América y Chivas, que por razones de popularidad y audiencia, es el que marca esta primera jornada de la fase final, mientras en el nido de Coapa han estado muy calladitos con respecto a la probabilidad de que este juego se diera, el dueño de Chivas, ha estado muy activo en redes sociales, en medios de comunicación, mencionando una y otra vez el deseo de su escuadra de eliminar al América, hablando todo cuanto puede para encender los ánimos de este juego, que si las Chivas van a echarle a perder el centenario al América, que ya se cumplieron 10 años de su último campeonato y ahora les toca ganar, que 1986, 1996 y 2006 fueron campeones, es porque el 6 es el número que les favorece, más su más reciente declaración, de que la Virgen de Guadalupe es Chiva, efectivamente sus menciones están basadas en esa realidad, en la calidad de su técnico y en la posibilidad que existe, de hacerle la mala obra a un conjunto americanista, que si juega como hoy y le marcan por ahí penal o le expulsan jugadores, toda la temporada se puede ir al traste como sucedió ante los Pumas la temporada pasada, para los aficionados americanistas, no basta, haber ganado la con Kakáf, aún siguen latentes, los descalabros, de hace 6 meses, ante los Pumas y ante un equipo chino, y la única forma de restaurar esa herida, es sacar a su máximo rival en esta competición, porque de no hacerlo así, el bicampeonato recientemente obtenido, quedará como un logro más de los pupilos de Nacho Ambriz, y salir eliminados en la primera fase por tu rival más molesto, sería el hazme reír de todos, no así para Chivas, que después de salvarse del descenso y lograr una calificación cuestionable, basada en tres partidos, donde los penales que le favorecieron en el marcador fueron la diferencia de estar hoy dentro de la liguilla o haber quedado fuera, la campaña de Chivas se puede considerar exitosa pues ya eliminó el fantasma del descenso, los aficionados del rebaño, deben estar más prendidos que nunca ante la posibilidad de llegar a la siguiente fase, después del error arbitral en el pasado clásico, que quitó a Chivas el empate, pero lo mismo sucedió. En el Azteca seis meses antes, el mismo árbitro anuló un gol que quitó al América la posibilidad del empate, si se presenta un juego normal, sin decisiones cuestionables del arbitraje, sin expulsiones o penales, a favor de uno u otro, que den la oportunidad de la sospecha, la lógica indicaría un triunfo de América, quien tiene un mejor ataque y una defensa balanceada, que así como frenó a Tigres en sus dos partidos en CONCACAF de la misma forma puede anular a las Chivas y hacerle mucho daño. Sin embargo, el mote de este juego, dice que es un clásico donde cualquier cosa puede pasar, ya lo hemos visto cientos de veces, los números son parejos 28 puntos por equipo y solo la diferencia de goles pone a América en cuarto lugar y a Guadalajara como quinto, mi única petición a los árbitros es que no sean ellos quienes decidan a favor de uno y en contra de otro, que gane el que lo demuestre en la cancha, porque solo así se está respetando el fútbol y a la afición de cada equipo, el favorito. De mi brujo es América, ahora hay que jugar el juego y a ver que pasa, lo repito cualquiera puede ganar o perder, bueno mis tubers esto fue lo que mi brujo piensa, yo les deseo a todos los aficionados de este bonito deporte, que realicen sus comentarios con emoción, apasionados, y hasta ardientes, pero con el mayor respeto para todos, si te gustó el video deja tus comentarios, dale me gusta y publicalo en tus redes sociales, hagan su quiniela, que crees tú que puede pasar, y la próxima edición daremos los resultados de los más acertados. Soy tu amiga Andrea Fuentes y esto fue me lo dijo mi brujo.